¿Qué más? Aquí estás, aquí estamos en el último video del año Sí, lastimosamente es el último video del año No sé si ustedes nos puedan esperar Porque volveremos a hacer videos hasta el otro año que viene Yo sé, es mucho tiempo, es mucho tiempo Pero igual, espero les guste este especial que he preparado para ustedes Para recibir el año 2012 Que, acuérdense, es el año en que se acaba el mundo Y solamente me resta decirle que gracias, gracias a todos Gracias a todos Porque este año fue de lo mejor Este año fue, creo que, el mejor de todos estos cuatro años que hemos estado en YouTube Ya que nuestras suscripciones subieron Nuestras fanpaces y cosas han mejorado Nuestros videos han mejorado totalmente La calidad de Wideskill Bueno, un poco en un de cosas que han pasado Y espero que disfruten esto que es para ustedes Aquí estás Nosotros los Sagaqueros lo preparamos con mucho cariño Y aquí Bueno Sagaquistas, espero disfruten nuestros videos Espero disfruten todo lo que hemos hecho Espero disfruten este mundo que fue hecho para ustedes Y bueno, también para nuestro entretenimiento Que es el mundo de Sagaco Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!